Las mismas incursiones de inversiones que se ha hecho en el CESAC con plataforma hoy de vigilancia, por ejemplo ustedes han visto que sí es cosa del pasado, el tema de robos en los aeropuertos, el tema de pérdida de maletas, esos temas son cosas del pasado, porque se han hecho unas inversiones importantísimas por parte del gobierno central para que la tecnología nos ayude a combatir con este tipo de situaciones. Gracias. Gracias.